Medicina de Amor Mi cáncer de amor Porque eres tú La medicina que necesito Porque eres tú La única Que me lleva al cielo Y a la vez Me lleva al infierno Ahora Que cante Medicina de Amor Y quiero de ti Porque eres la mujer Que me puede curar Señor doctor Dime que te fallece Dímelo amor Dímelo, dímelo ¿Y por qué me quieres dejar Que estoy muriendo Por culpa de tu amor? Por culpa de tu amor Torres Renza Tampusi Y Junior Miller Y tu grupo ¡Va a gozar! Mi medicina de amor Te quiero de ti Porque eres la mujer Porque eres la mujer Que estoy muriendo Por culpa de tu amor ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Si la medicina de amor Nunca lo va a llegar Entonces dime, mi amor ¿Qué será de mi querer? Si la medicina de amor Nunca lo va a llegar Entonces dime, mi amor ¿Qué será de mi querer? Eres tú la que calma mis penas Eres tú la que calma mi dolor Ven, por favor Ven, por favor Chiquita bonita Vamos, Luis Alberto Aguirre Y ya no llores Pero vamos Siempre por la ciudad de Huancabelita Con cariño Si la medicina de amor Nunca lo va a llegar Entonces dime, mi amor ¿Qué será de mi querer? Si la medicina de amor Nunca lo va a llegar Entonces dime, mi amor ¿Qué será de mi querer? Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Pero las palmas Arriba Ay, esa, ay, esa ¡Qué bonito! ¿Qué dice Luis Quispe Domani? Nos vamos A la ciudad heroica de Taclo A comer el rico picantito A comer el rico picantito Es el estilo que te gusta Porque así, así, así lo querías Así, así, así lo pedías Simplemente Él es Muchas cosas Muchas cosas Que hemos pasado ¿Qué hago con mi amor? ¿Qué hago con mi amor? De que era para ti Y con toda la ilusión De que ya te fueras Solamente para mí Y yo para ti Oh, para mí Y ahora estás Tú sin mí Dime por qué Dime por qué ¿Qué has dejado con mi amor? ¿Qué has dejado con mi amor? ¿Qué has dejado con mi amor? ¿Qué has llevado la ilusión? Que despertamos Que despertamos Y no nos queríamos Y no nos queríamos No, ya no ¿Qué has dejado con mi amor? ¿Qué has dejado con mi amor? De que era para ti Y con toda la ilusión Y un día te fueras Solamente para mí Oh, para mí Oh, no Y ahora estás Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor De que era para ti Y con toda la ilusión De que un día te fueras Solamente para mí Oh, para mí Oh, no Oh, no ¡Chiner Miller! Ya no tomes Ya no sufras Ya no llores Y si tomas Hoy brindemos solamente por tus éxitos Porque si se va esa mujer Ya gracias a Dios Que ella no era para ti Y caché Y ya no tomes